Casa Museo de Cartonería del Maestro Alberto Álvarez Marínez Este día de muertos se dice que en Santa Catarina Ayotzinco, municipio de Chalco, existe una casa donde habitan calaveras, alebrijes, catrines y seres fantásticos. No te puedes quedar sin conocer, explorar por sus diferentes salas. La experiencia más estremecedora y sorprendente de tu vida. Casa Museo de Cartonería del Maestro Alberto Álvarez Marínez Casaubre Álvarez Marínez